Muy buenas amigos culés, os enseño cómo será el SPAI Barça, el nuevo campo del Barcelona. Esto es la maqueta del SPAI Barça. Es precioso, va a ser el mejor campo del mundo. Y esta será la entrada principal, me imagino. Y aquí tenéis cómo será nuestro nuevo campo por dentro. Espectacular. Me pone la piel de gallina, la verdad. Más, más, más... Más, más y más. Más, más. Más. ...y ven aquí a la vuelta. Entonces yo tenía la tuya edad, 10 años. En aquel momento era el mejor estadio del mundo. Nos convirtieron en un referente. Es toda la razón, por eso necesitamos un estadio. Espectacular. Pedazo de campo. Mirad, mirad, amigos culés. Qué guapo es.